Como dice La cumbia escocesa Mañana se acabó la cumbia de Alemania Me cae la madre que sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos de nuevo Suéltalo, suéltalo acá Luis Siéntate mamita Ya se está quemando esta madre aquí creo Vamos, 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 vamos Que chula cumbia La cumbia escocesa Venga para el chino 96 Chinito, chinito color de amor Le aumentamos tres años el chino Chino 93 La cumbia baila mamá Vente a la fiesta Con cumbia céltica Los nuevos de la ciencia del chino La cumbia baila mamá Para Johnny Boy Para ese Gustavo Esto lo dice Los otros y famosos Esto lo dice la banda de Vulcan Barrio Para el gay El más chingón El ciber Payase de bronce Los de aquí No Ya venimos, ya llegamos Ya venimos, ya llegamos Hoy Este loco Este flaco Este money 100% Saludos No se espalda el singal bailando Ya llegó todo Brooklyn Barrio A donde sea que vayamos A donde sea que vayamos Siempre lo arnifamos Venga para el Gustavo Mickey Patrick Tío Smokey Eddie Lo dice ese Johnny Boy Boy, 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 boy Ese millón Que chula cumbia Que chula cumbia La cumbia es cosenta Mañana espera Mañana espera la cumbia de Alemania Escalado Mañana la cumbia de Alemania Espérala Pinche calado Ávulos Venga Venga Esa picha trompeta Esa picha trompeta Gracias a César de Aquino Compostando la música Gracias César Mi César Cumbia Hay que bailar Baila, 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 baila Pa' que la goce Oye mamá La cumbia Quiero que me traiga un paso a escocés Escocia Ya está La cumbia, la cumbia Toda la noche La cumbia, la cumbia Viene la flota Ahorita vamos a hacer una pinche víbora bailando pa' arriba La cumbia, la cumbia Sonido francés La cumbia, la cumbia Toda la noche La cumbia, la cumbia Por la mañana Vamos, vamos, vamos Cumbia Ay, qué rica De México salimos a Brooklyn Llegamos Toda la malicamanía Ya se reportaron La cumbia Quiero que me traiga un paso a escocés De Palat, Andy Luna Escocho Es el leal La cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la mañana La cumbia La cumbia La cumbia Viene para toda la banda Toda la gente que se ha visitado hoy La cumbia, la cumbia Toda la mañana Toda la noche Son los pasos que están llegando Es de Gaita Es de Gustavo Steuben Es de Jay Vámonos Vengo para la banda pesada Vengo para toda la banda Hoy Se va, se va Se va Ay, 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 que bonito, qué bonito. No cabe duda Gracias.